Señor Gobernador, decirle que si Tepalcingo figura en los primeros lugares en producción de sorgo de maíz es gracias al esfuerzo, al trabajo constante de su gente trabajadora, de los ejidatarios, de los agricultores del campo pero también que le agradecemos la gran aportación porque usted ha volteado a ver a Tepalcingo yo siempre lo he presumido que tenemos un gobernador humilde, un gobernador muy trabajador, participativo que le interesa el bienestar y el progreso del estado de Morelos